Mi nombre es Roberto Sainz, yo soy un cliente del abogado de Aldo Soto, desde el año 2008 yo por un problema fui deportado y contraté los servicios de otros abogados y desde el año 2008 he estado luchando por mi residencia y mi perdón y con ninguno lo pude conseguir. Fui dos veces a emigración y las dos veces me poncharon, apelé, me poncharon la apelación, ya yo estaba decepcionado y no iba a hacer nada y me recomendaron al abogado de Aldo Soto, llegué a su oficina y él me dijo que me iba a ser residente, eso fue en el año 2019, vino la pandemia en el 2020 y en el año 2021 soy residente. Yo se lo recomiendo, es un buen abogado, en estos momentos yo estoy aplicando porque me dieron mi residencia retroactiva porque yo llevo muchos años en este país y estoy aplicando para mi ciudadanía. Yo estaba decepcionado, quizás muchos de ustedes estén decepcionados como yo estaba decepcionado después de varios intentos y no poder lograrlo y con él, con un solo intento lo logré. Se lo recomiendo, es muy buen abogado, muy sincero, si él no lo puede ayudar, desde el primer día en que usted venga a la entrevista con él, él le va a decir que no, que usted no califica, pero si él le dice que usted califica, con toda confianza, usted va a ser residente de este país o ciudadano, ¿ok? Eso es mi recomendación para el doctor Eduardo Soto, para mí, uno de los mejores abogados de migración de esta ciudad de Miami. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.